¿Qué problema vamos a tener en matar a todos los judíos? ¿Acaso alguien se acuerda del genocidio contra los armenios? Y esa es la pregunta que les traigo el día de hoy ¿Alguien se acuerda de este suceso? ¿Alguien conoce o ha escuchado aunque sea un poco de este suceso? Pues si no es así, en este video lo conoceremos Hoy conoceremos el que es estadísticamente uno de los mayores genocidios de la historia Pero lo más impactante de este genocidio y que notarán en este video Es el momento en el que se situó ¿Por qué? Porque el genocidio armenio fue la primera matanza, el primer genocidio del siglo XX Y por desgracia sería el primero de muchos y horribles genocidios cometidos en este siglo Y es por eso que hablaremos de esto el día de hoy Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video Donde hoy hablaremos de el genocidio armenio perpetuado por Ismael en Berbasha La primera matanza del siglo XX Bien, comencemos Armenia fue una de las primeras naciones en toda la historia en proclamarse cristiana En el año 301 Y más tarde fue conquistada por los turcos Pero aún así no renunciaron a su religión Hasta finales del siglo XIX Los armenios vivían relativamente bien dentro del imperio otomano Pese a tener menos derechos que los musulmanes en dicha región Terladero derrota turca frente a Rusia y perder sus territorios en Europa Muchos turcos se mudaron a los territorios armenios Lo cual provocó gran molestia de dicha población Los armenios exigieron al sultán de aquel imperio, Abdul Hamid II Que cumpliera los acuerdos que había firmado con las potencias europeas De respetar las minorías cristianas El sultán al ver las protestas del pueblo armenio No tuvo problema en sofocarlas Cobrándose la vida de cerca de 30 mil personas Esto siendo solo una pequeña entrada De lo que estaba por avecinarse para este pueblo Más tarde al estallar la primera guerra mundial El gobierno turco estaba prácticamente en manos de los jóvenes turcos Una facción super nacionalista que pretendía recuperar la gloria del imperio En saltando el espíritu patriótico Y sobre todo buscaba la creación de una nación homogénea ¿Qué implicaba esto? Pues sin duda alguna era la discriminación y segregación de las minorías En especial las cristianas Este grupo y la potencia otomana era comandada por nada más y nada menos que por Ismael Enverpasha Ismael Enverpasha nació en el seno de una familia rica en Estambul En ese entonces Constantinopla Y estudió en Alemania donde desarrolló un vivo interés por la organización y tácticas del ejército de aquel país A su regreso se alistó en el ejército otomano En el que ascendió rápidamente alcanzando el grado de Pasha En 1913 a la edad de 32 años El 23 de enero de 1913 Se dio un golpe de estado contra la unión liberal Y la sustituyó por una dictadura militar Encabezada por este hombre y sus grandes amigos Los tres Pashas Estos eran Ismael Enverpasha Hamer de Hamal Y Mehmed Talad Aunque en teoría el puesto de Enver era únicamente el de ministro de guerra En esencia era Enverpasha Quien controlaba el gobierno y quien controlaba la superpotencia otomán Y tanto Semal como Talad se limitaban a seguir sus órdenes El nuevo gobierno estrechó lazos diplomáticos con el imperio alemán Y recibió una delegación militar encabezada por el general Otto Lehmann von Sanders Destinada a modernizar el ejército turco Acción que desencadenó las protestas del imperio ruso Una semana después ordenó que todos los hombres del imperio en edad de portar armas Se presentaran en las oficinas de reclutamiento Declaró la guerra a los aliados Y bombardeó la ciudad de Odessa En una operación conjunta de las flotas turca y alemana contra el imperio ruso Ya en el contexto de la primera guerra mundial A pesar de las objeciones de von Sanders Enverpasha decidió tomar el control del tercer ejército Y comandar personalmente un gran ataque contra los rusos en el Cáucaso Pero fue totalmente derrotado en diciembre de 1914 En la pantalla de Saria Kims Durante la retirada posterior numerosos soldados otomanos Fueron perseguidos y matados por los rusos Convirtiendo la batalla en la que sería la peor derrota de los otomanos durante esta guerra Enver culpó de su derrota a los armenios Debido a que algunos de estos habían desertado o colaborado con el enemigo Durante las incursiones posteriores que hicieron los rusos en la región Debido a ello ordenó que todos los soldados armenios del ejército Fueran desarmados, fusilados o convertidos en peones camineros Y que unos 2.000 intelectuales de esta etnia distribuidos a lo largo del país Fueran encarcelados y despojados de sus posesiones Desde luego el pueblo armenio no se quedó con las manos cruzadas al ver esto En abril de 1915 se produjo un alzamiento a la ciudad de Ban Donde habían unos 30.000 armenios Los cuales se sublevaron contra las autoridades otomanas Al deslumbrar lo que se avecinaba Esto dentro del contexto de la campaña del Cáucaso Esta fue una de las muy pocas resistencias armenias durante este conflicto Italia es la única en que salieron victoriosos con el apoyo del imperio ruso Tras esta victoria algunos líderes armenios se reunieron con el zar Nicolás II Cosa que infurió aún más a Ember Pasha Los informes sobre el conflicto llegaron al embajador de los Estados Unidos En el imperio otomado Henry Morgentown Sí, para quienes se estén preguntando Sí, es el padre del senador Henry Morgentown Jr. del plan Morgentown Video al que les invito a ver Bueno, sigamos Henry Morgentown, señor de Alepo Iván Lo que llevó a plantear el problema en persona con Talat y Ember Cuando les citó los testimonios de los funcionarios de su consulado Justificaron las deportaciones como necesarias para la guerra Sugiriendo que la complicidad de los armenios de Banco Las fuerzas rusas que habían tomado la ciudad Justificaba la persecución de todos los armenios del imperio Para 1914 las autoridades otomanas ya habían comenzado una campaña de propaganda Para presentar a los armenios que vivían en el imperio Como una amenaza para la seguridad del imperio Tras la aprobación de la ley Tachsir El 29 de mayo de 1915 Los líderes armenios fueron gradualmente deportados y asesinados Excepto los pocos que pudieron regresar a Constantinopla En mayo del mismo año Mehmed Talat solicitó que el gabinete y el gran vizir Salih Alim Pasha Legalizaran una medida para deportar a armenios a otros lugares Sin embargo Talat Pasha se refería específicamente a los eventos en Banco Y extendió su aplicación a las regiones en las que las presuntas revueltas y masacres Afectarían la seguridad de la zona de guerra en la campaña del Cácuazo Más tarde se amplió el alcance de las deportaciones Para incluir a los armenios de las provincias restantes Es así que se inició en todo contexto este genocidio Partiendo con las deportaciones Las cuales fueron autorizadas al 100% por el gobierno el 29 de mayo de 1915 Las marchas fueron algo atroz La deportación a Mesopotamia y Siria En numerosas e inhumanas marchas forzadas a campos de concentración Así como lo oyen Aquí se presenció lo que veríamos tantas veces a lo largo de este siglo El prototipo, el entremez Donde los detuvieron privándolos de alimento Y donde las enfermedades estuvieron a la orden del día El gobierno otomano retuvo deliberadamente las instalaciones y suministros Que habían sido necesarios para mantener con vida Cientos de miles de deportados armenios Durante y después de su marcha forzada hacia el desierto sirio Ingenieros alemanes vieron trenes llenos de personas Y después de cadáveres En agosto de 1915 El New York Times repitió un informe no atribuido De que los caminos y el Eufrates estaban llenos de cadáveres de armenios Y los que sobrevivían estaban condenados a una muerte segura Es un plan para exterminar al pueblo armenio Declaró el periódico Y como ya dije El gobierno estableció una red de 25 campos de concentración Para eliminar a los armenios Esta red situada en la región de las fronteras actuales de Turquía Con Irak y Siria Algunos de estos se utilizaron brevemente como fosas comunes Y se abandonaron más tarde Los diversos campamentos se construyeron específicamente Para aquellos cuya expectativa de vida eran de pocos días Y sin duda alguna en estos campamentos Las autoridades otomanas se negaron a proporcionar alimentos y agua a víctimas Lo que aumentó la tasa de mortalidad También en estos campos La violación fue una parte importante de este genocidio Los comandantes militares les dijeron a los hombres Que hagan lo que deseen con las mujeres armenias Lo que resultó en un abuso sexual generalizado Se exhibieron desnudas en Damasco a las mujeres Y las vendieron como esclavas sexuales en algunas áreas Incluida Mosul Según el informe del cónsul alemán allí Lo que constituyó una importante fuente de ingresos para los soldados El doctor Walter Rosler El cónsul alemán en Alepo Durante el genocidio escuchó un armenio objetivo Que alrededor de la cuarta parte de las mujeres jóvenes con apariencia Era más o menos agradable Fueron violadas regularmente por los gendarmes Y que incluso las más bellas fueron violadas por entre 10 y 15 hombres Esto provocó que niñas y mujeres quedaran atrás muriendo de hambre También se aplicó la quemadera y el uso de gases o sustancias tóxicas Testigos informan que se quemaron poblaciones enteras Y que varios médicos turcos supusieron sus conocimientos al servicio del imperio Para crear gases venenosos Esto igualmente como un perludio de lo que estaba por venir En los campos de concentración de mitades del siglo Al final el poder de Ember Pasha llegó a su fin Todos sus planes militares se comenzaron a ver frustrados Y su enojo creció más cuando los imperios centrales firmaron la paz Con el imperio caído y la naciente Unión Soviética En octubre de 1918 el sultán Mehmed VI firmó un armisticio con los aliados Y dos días después los tres Pashas dimitieron y marcharon al exilio Ember se desplazó a Alemania Donde contactó con comunistas como Karl Radek Evitó ser juzgado por sus crímenes En los cuales se le condenaría a muerte Tras la rendición alemana decidió ir una vez más Con el fin de evitar una posible extradición Viajando a Moscú Donde ofreció sus servicios a los bolcheviques Estos que se encontraban ocupados en plena guerra civil rusa Aceptaron la propuesta y enviaron a Ember A Asia Central Con el fin de convencer a los pueblos turcos De unirse al comunismo Irónicamente Ember traicionó a los soviéticos Con el plan de retomar sus sueños de unificación turca Y se pasó al lado de estos grupos neoturcos Pero no logró reunir las fuerzas necesarias Para organizar un verdadero ejército Ember Pasha y sus hombres los combatieron Cuando pudieron en estos territorios Hasta que fue muerto el 14 de agosto de 1922 Cerca de Valdusán Actual Tajikistán Mientras dirigía una carga de caballería Contra las filas comunistas Sus restos descansan irónicamente En el cementerio de las cercanías del monumento A la libertad de Estambul Mientras tanto En su país El Mahmed VI Y el gran vizir Damat Ferid Pasha Como representantes Fueron convocados a la conferencia de paz de París Por el secretario de los Estados Unidos Robert Lansing El 11 de junio de 1919 Damat confesó oficialmente Las masacres contra los armenios En el imperio otomano Y fue una figura clave Iniciador de los juicios de crímenes de guerra Celebrados directamente Después de la primera guerra mundial Para condenar a muerte A los perpetuadores del genocidio El 15 de marzo de 1929 El ex agente Talat Pasha Fue asesinado en el distrito de Charlottenburg De Berlín Alemania Plena luz del día Y en presencia de muchos testigos La muerte de la Talat Fue parte de la operación Nemesis El nombre en clave De la Federación Revolucionaria Armenia Para su operación secreta En venganza por este genocidio Este genocidio Tuvo una importante influencia En Rafael Lemkin Un abogado de ascendencia polaco-judía Que hizo campaña En la Liga de las Naciones Para prohibir lo que llamó Barbaridad y vandalismo En 1943 Acuñó el término genocidio Directamente influido Por las masacres de armenios Durante la primera guerra mundial La cifra final De este genocidio Varía muchísimo Se desconoce Ya que como podemos ver Esta muy ocultado Y muy olvidado Este suceso de la historia Pero las cifras oficiales Varían y apuntan Entre los 800 mil muertos Y hasta Los mas de 3 millones De muertos Y entonces como pueden ver El genocidio armenio Tan solo Un preludio De las atrocidades Que veríamos En este ciclo Bueno Esto sería todo Por el video de hoy De verdad Espero que les haya gustado Este Tenía varias ganas De hacer este video Después de El de Leopoldo II De México Y creo que el próximo Que haremos Será el de Los gemeras rojos Si tienen alguna Otra sugerencia Por favor Déjenla abajo En los comentarios Sin más que decir Nos vemos Hasta la próxima Adiós